Hola, hola, vamos a ver este río bonito, ¿vale? Pero antes os digo que, bueno, del vídeo anterior de la trampa de mosca, que es porque había bastantes moscas, yo no sé si ponía mosca, no, ponía algo de vespa, yo leí vespa, digo vespa, y es que me han explicado después que es una trampa para la avispa betulina, betulina creo que es, que por lo visto, pues, es una devoradora de la abeja de miel, la hacen para que no, para que no se, no la mate, ¿eh? Entonces poner la trampa para la avispa. Eh, y fíjate que era la trampa 192. Bueno, pues muchas gracias también a esta mujer que me dijo que vine para acá, le pregunté, no sé, por la trampa, le enseñé y tal, por el monasterio de Rosremedio que le enseñó, y después me se acercó muy amablemente, y me dijo que vine por aquí, que va a estar muy bien, mejor que dónde estaba, tal, no sé qué, que dónde estaba hacía calor. Y después también a ti, gracias, Chelis, por explicarme lo de la trampa, que guay que me expliquen cosas, ¿eh? Vale, muchas gracias, y estamos, seguramente me dé un bañito, mirar este río ahí, déjate impregnar, ¿vale? Además me dijeron que se puede ver agua en este río y todo, mira, mira, maravilla, ¿eh? Maravilla, ¿no? Bueno, pues venga, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.